¿Querés pintar con Sharpie pero no liso? Bueno, vamos a hacer texturas. Seguime en este tutorial. Hola, bienvenido a mi canal. Soy Laura Podio y te invito a que te suscribas. Hoy me vas a ver con un montón de marcadores en la mano. Yo habitualmente uso 4 o 5 colores pero mira toda la cantidad que tengo. Ahora, en realidad tengo tres tonos. ¿Por qué? Porque tengo verdes, tengo lilas y tengo naranjas. No son tantos, ¿verdad? Como hoy no tenía ganas de pintar liso, se me ocurrió que podía pintar con gamas de colores puestos o dibujados en líneas. Entonces, si te fijas, estoy haciendo líneas bastante gorditas, líneas no muy delgadas, pero voy en gama. O sea, empiezo con el verde más clarito, uno más intermedio, uno más oscuro y acá está el más oscuro de todos. Una vez que terminé con el más oscuro, empiezo con el intermedio. O sea, no vuelvo al primero de todos. Vuelvo como si gradualmente volviéramos al clarito. Y si después sigo teniendo espacio, vuelvo de nuevo del clarito al intermedio. Cuanto más grande sea el espacio, más veces voy a terminar repitiendo los colores. Fíjense qué lindo efecto que queda y es algo diferente a cuando pintamos liso. Comienzo aquí con otra gama, empiezo con el amarillo, hago línea ancha con amarillo, voy trabajando en serie. O sea, voy trabajando los tres espacios con la línea amarilla, después tomo el naranja clarito y así sucesivamente para no marearme. Porque realmente a veces uno termina mareándose. Consejo, esto sirve cuando voy trabajando con la misma gama. Queda un poquito más confuso si yo tomara, no sé, invento rojo, verde y azul y lo fuese repitiendo. ¿Es un efecto interesante? Sí, es posible. Pero esto da, genera una sensación óptica y de vibración de color que es muy interesante. Ahora comienzo con las líneas de los entrelazados y voy a trabajar con tonos de lila. También de la misma manera voy haciendo como franjitas de color y luego los voy llevando en degradé. A mí me encanta esta combinación de colores porque se trata de los tres colores secundarios. Es una tríada muy armónica y muy utilizada de naranja, verde y violeta. Una vez que termino mi diseño lo que hago es recortar un poco el fondo, el papel que contiene el diseño porque lo voy a pintar a ese fondo. Pero no quiero que sea eterno. Quiero que tenga apenas un par de centímetros después del diseño. Y ahí comienzo nuevamente mi trabajo gradual. Fíjense que voy siguiendo de manera concéntrica. Empiezo desde lo claro hacia lo oscuro y no salto abruptamente del más oscuro al más claro, sino que vuelvo al intermedio y voy hacia lo más claro. Espero que te haya gustado. Si te gustó dejame un like, suscríbete al canal, compartí el vídeo en redes y no te olvides que yo te acompaño desde el arte. Nos vemos la próxima. Que estés muy bien. ¡Gracias!